Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa mumiequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué...